...y la traducción de la traducción de la traducción. ...y la traducción de la traducción de la traducción de la traducción... que fundaron en 1999 creo, antes de no, en el 96, pero bueno en el 96 empezamos a dedicarnos a la literatura femenina o sea, me gustaría que explicarnos un poco, bueno, el porqué y el cómo de la asociación, el porqué era tan necesario y el cómo fue bueno, pues muchísimas gracias a la a la AFE porque para eso está la asociación sobre todo para canalizar toda la memoria de la ciudad la memoria histórico-literaria de la ciudad, que aunque no el público no es muy abundante, porque ahora mismo el público yo creo que es casi virtual en todas partes, o en casi todas partes va a quedar registrado y eso para mí tiene mucha importancia entonces gracias a repito, a la asociación de escritores gracias a Núñez Venegas por haber venido desde Madrid a María Cinta Montagud y y bueno, y a Eugenia Busquets por presentarnos y nada, yo voy a ser muy bebé simplemente a decir también que Gonzalo se ha molestado en hacer este vídeo que estáis viendo simultáneamente a nuestra intervención donde hay fotografías y algunos invitaciones algunas bueno, parte de la memoria de Mujeres y Letras con algunas poetas que no bueno, que quizás no reconoceréis pero son poetas ahí ahora mismo Rosa Fabregat Cristina Morano Dionísia García Sara Pujol pero en fin que este complemento visual para reivindicar estos 23 años de la generación de Mujeres y Letras creo que también es de agradecer porque eso va a quedar nosotros lo quedaremos pero el documento visual queda y estamos nosotras solo que éramos más jóvenes o sea, fijaros bien pero no importa porque cada día se vive entonces eso de la juventud es un estado es un estado y a su vez no me lleva al azar pero si no me lleva al azar es un estado yo no no soy tan tan pro de la juventud porque no lo digo simplemente para que se fije bueno, yo quería también nada yo voy a dar una pequeña un repaso a lo que fue Mujeres y Letras este proyecto es un proyecto que nos hacía mucha ilusión desde hace bastante tiempo y por fin se ha podido canalizar desde este lugar que se llama Dona Sensenciotet y que y que bueno por ejemplo publicamos muchos libros por ejemplo este que se publicó en Málaga El deseo de la palabra publicamos también otro en Valencia en la Generalitat Valenciana y en aquellos tiempos la prensa recogía recogía lo que sucedía por ejemplo cuando en Barcelona se celebró en el 2000 el encuentro recuperando la figura de Rosario Veroni pues se nos dedicó un artículo a la vanguardia de media página he traído también del diario de Granada que se nos dedicaba una página o sea las cosas han cambiado y si queréis también podemos hablar de eso después bueno yo cuento un poco la génesis y sobre todo lo que nos interesa es escuchar a Doni a ver en un verano del año 96 en una bodega del barrio gótico de Barcelona María José José Caizán poeta gallega y yo hablamos de la poca visibilidad que teníamos las mujeres poetas entre guino y lino nuestras producciones pasaban desapercibidas para la prensa y los medios cuando se hablaba de alguna mujer poeta y se nos encajonaba siempre a otro lugar ¿no? que era el lugar común ese cajón común de las mujeres como si fuésemos todas un grupo homogéneo sin diversidad sabíamos que llevábamos demasiados años arrastrando una falta de visibilidad generada por el desprecio o el ninguneo que la mayoría de académicos y críticos sentían hacia la producción poética de las mujeres a ella a María José se le ocurrió organizar un encuentro de mujeres de mujeres puertas en vivo para ese mismo año y algo que parecía que podía era un experimento algo que no tenía apoyos institucionales sino que nacía de la solidaridad palabra que ahora tampoco parece que es muy frecuente ¿no? la solidaridad entre las puertas entonces sí que existía y bueno este primer encuentro fue la génesis de otros por ejemplo en cada encuentro se rescataba a una mujer que considerábamos que estaba bastante olvidada del canon y además se trataban temas así que bajo esta situación comenzamos a organizarnos poetas y críticas literarias así como algunas profesoras de universidades norteamericanas y comenzamos con el proyecto de los encuentros de mujeres poetas como ha dicho Cintia yo creo que nunca en los últimos tiempos se vivió una cohesión mayor que tuvo un alcance de más de 10 años y en la ciudad de Barcelona también donde se nos invitó a todas las poetas o casi todas que escribían en lengua catalana en ese momento no había esta separación que ahora mismo existe y es y es la segregación por lenguas es decir la 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 escritura escrita en castellano pero la redundancia está por un lado en catalán está por otro pero también hay por un lado está la gente joven los más jóvenes por otro lado los mayores hay una segregación que es es digna de tenerla en cuenta ¿no? bueno esos encuentros se celebraron después de vivo en Córdoba en Granada en Málaga en Vitoria en San Sebastián en Lanzarote y aquí en Barcelona ¿qué hacíamos? pues bueno la persona nos reuníamos en Madrid en casa de Málaga muchos años y las organizadoras que en ese momento éramos las poetas como pues como Volvido García Valtés Juana Castro Ángeles Mora Aurora Luque Ángela Serna María Cinta bueno las poetas que en ese momento teníamos bueno toda la ilusión por hacer dar esta visibilidad nos reuníamos en Madrid y salía la persona la poeta que iba a llevar que iba a organizar el otro encuentro esa persona se encargaba con alguien más de organizar y de pedir dinero a las administraciones en ese momento también las administraciones no recuerdo qué gobierno había en el PP el PP en el el 96 estaba el PP no cuando más dinero nos dieron curiosamente porque eso es una cosa gente realmente digna de que conste los gobiernos del PP nos dieron siempre bastante dinero no sabemos muy bien por qué pero no de verdad y los bancos también nos daban dinero sí ahora ni unos ni otros ahora ni otros qué caña de no, no pensad que alguno de esos encuentros se saldó con 5 o 6 millones de euros no, de euros solo de pesetas de pesetas ojalá 5 o 6 millones de pesetas es decir era mucho dinero era mucho dinero y así pudimos invitar bueno tenemos varios nombres a nivel internacional por ejemplo contabilizamos unos 150 nombres pero por ejemplo Inger Christensen Ana Márquez es el premio Nobel permanente a 14 millones sí una gran poeta que os recomiendo leer si no la habéis leído Ana Márquez Castao que es portuguesa también del mundo de Marruecos Imán El Catabi Oufa Lan Rani Rosalís Branco María Negroni de Argentina Mila Zepuray también de Argentina Diana Veneci Nicol Rosar Teresa Andrueto Antonella Neda Salón Kifugalde o nombres Marta Pesarrudona que vendrá mañana María Victoria Atencia a quien has mencionado Julia Uceda Dionisia García Viñez Pañeña Cristina Pérez Rossi Carma Riera Marga Clar entre otras muchas es decir que que no fue un proyecto de de corto alcance sino que que fue un proyecto importante yo estuve intentando bueno intentamos durante algún tiempo que alguna joven quisiera hacer una tesis doctoral sobre este tema pero no tuvimos la suerte de que se interesa a nadie por la tesis doctoral bueno también recordar que gracias a estos encuentros simultáneamente se evita ellas tienen la palabra de Noa y de Negra yo no las conocía no, no, por eso vamos a hablar de eso eso fue lo interesante cómo estaba en el aire todo eso y cómo dio la casualidad que todo saltaron chismas saltaron chismas y nos unimos sí, sí es cierto que había un mundo de solidaridad había un momento muy interesante y bueno por ejemplo allí nos unimos recuerdo que fue en Barcelona también en un bar como escribimos una carta a Carmen Calvo ¿no? para en ese momento ministra de Cultura de Pesón para pedirle fuimos las pioneras en pedir la igualdad bueno lo conseguimos por decreto por decreto de la vicepresidencia lo conseguimos y se le dio la recuerdo internacional a Julio Ceda después de ¿cuánto salió? en 2004 bueno la única que ha sido Carmen Conde durante cuando pero en democracia fue Julio Ceda la primera tras una elaborada estrategia para conseguir para conseguir porque las cosas no se consiguen así como así después hablaré yo voy a decir también recuerdo que bueno después llegaron otros premios nacionales como el de Santana Mayar el de Rodrigo García Valdés y recientemente el de Pacair de la iglesia hace poco y después bueno también es cierto que en los libros canónicos de la universidad yo no sé ahora cómo serán si existen estos libros canónicos de crítica como los que dirigía el Paco Rico cierto que nos metían a todas en un saco bueno y ahora las mujeres y todas y bueno también logramos en el último cuarto del siglo de la Real Academia también un fragmento de ellas tiene la palabra y un fragmento de Sharon de su obra aparecimos como un contingente que desembarcaba con una de las grandes novedades del último cuarto de siglo del XX además de conseguir también que por primera vez Ínsula nos dedicara un número monográfico en 1999 y otro número que se publicó que fue las mujeres del 27 ese fue anterior fue anterior fue el segundo número que una revista con una trayectoria tan larga como la Ínsula de la Real Academia Española dedicó a las mujeres entonces en 1929 hicieron poetas en el fin del siglo bueno esta es más o menos la trayectoria que he querido perfilar para que para que quede constancia y lo interesante es que Noni ahora nos hable y en todo caso si se produce un debate pues será muy interesante muchísimas gracias bueno y ahora Noni Venegas que se le agradece mucho que se haya desplazado que es poeta escritora también traductora de poesía y bueno nacida en Buenos Aires pero luego vivió en París y ahora en Madrid ya definitivamente en Madrid de momento nunca se sabe se interesó bueno ella es la autora de esta obra que han mencionado ya que es la gran obra de la gran antología de las mujeres dos décadas de poesía ellas tienen la palabra bueno primero yo me gustaría mucho que hablaras de esto o sea que hablaras de cómo lo por qué bueno yo la verdad que por mi acento se dan cuenta no lo he perdido porque nací en Buenos Aires aunque vine joven con la estampida política que hubo en mi país cuando uno escribe están las emociones vinculadas con acento y a la lengua entonces nunca intenté pronunciar ni la feta ni la fe ni nada seguí hablando como siempre lo cual me trae muchos problemas sobre todo cuando tomo un taxi en Madrid porque siempre pretenden que soy una turista y me llevan a la otra punta de Madrid o sea que tengo que sí, sí, todavía entonces también es decir vaya por aquí vaya por aquí y sí, me cansa me cansa mucho pero bueno pero el asunto es que a mí me gusta ser extranjera a esta altura del partido ¿por qué? porque yo creo que en el fondo todos lo somos y las mujeres mucho más entonces yo en esa cuerda de sentirme extranjera cuando una amiga me llevó a conocer a Munarriz porque parece que la intención era hacer una antología de poesía hispanoamericana de mujeres latinoamericanas y luego conversando con él sacó debajo de la manga la propuesta de hacer una antología de poetas españolas contemporáneas vivas y entonces bueno yo me vi ahí en esa encrucijada y le dije bueno me lo voy a pensar y a cada un tiempito lo llamé y le dije bueno me parece que sí que lo voy a hacer ¿por qué yo dudaba? dudaba porque no tenía tantas lecturas de poetas españolas como para poder hacer una antología en cambio las hispanoamericanas pensé no va a ser difícil porque como es todo el continente dos o tres por país es muy fácil porque tú agarras las mejores más o menos y en cambio las españolas ya era otra cosa era otro cantar y la sorpresa primera mía cuando me puse a trabajar fue darme cuenta de que no estaban en las antologías principales las que ayudan a constituir el canon y yo quedaba por supuesto que yo no aparecía en ningún lado por ser extranjera me di cuenta que ellas tampoco aparecían y ahí entonces la cosa me empezó a interesar más porque me dije estamos todas de muda la reina va de muda entonces me voy a poner a trabajar a ver qué pasa porque por más que sean yo había edificado un poco había construido mi personalidad en el exilio alrededor de ser la extranjera la marginal pero de golpe me encontraba con un montón de hermanas de profesión que estaban en la misma circunstancia que yo y eso me atraía muchísimo entonces me puse a trabajar descubrí pronto empecé a buscar información conocí a Cecilia de Muller a través de un artículo en una revista Surday del Norte que había hecho un trabajo en el cual ella había descubierto que el umbral de presencia de las mujeres como dijo Cinta era mínimo el 8% ella es alemana y lo precisó porque lo estudió estadísticamente y también lo que me fui dando cuenta es que yo al principio quería hacer una antología empecé haciendo una antología como se hace clásicamente viendo cada una de las bondades de cada autora es decir Munarri que es el editor y que seleccionaba conmigo puso dos condiciones que tuvieran más de un libro publicado y que nacieran después de 1950 o sea que eso era una cosa que no se decidió no lo decidimos nosotras de ningún modo eso lo decidió el editor y yo lo tomaba o lo dejabas porque ahí no pasaba nada de hecho hay varias del 49 que estaban furiosas como Fanny Rubio o lo que sea que por un año no entre me pareció una barbaridad yo ahora no haría una cosa así de ninguna manera pero bueno en ese momento Imperior era la editorial que tenía mayor visibilidad en el mundo poético mayor que Visor porque en todo caso tenía una etiqueta de calidad superior a la de Visor por las traducciones también y entonces no cabía quejarse entonces yo me puse a trabajar y empecé a trabajar una por una a ver por edad qué podían ofrecer cada una pero me di cuenta que ese sistema no iba a ningún lado porque el problema básico no era si ellas eran buenas o malas el problema básico que yo me fui dando cuenta era que no estaban que no tenían visibilidad que no dependía de su calidad o de su no calidad el hecho de aparecer en las antologías canónicas entonces me acuerdo que hablando con un amigo mío antropólogo vecino mío en Madrid nos pusimos a conversar y él me dijo pero bueno pero no has leído a Pierre Bourdieu acaba de sacar un libro en París ahora de las reglas del arte yo leo francés y entonces me conseguí el libro y me di cuenta de que él había establecido una teoría de los campos sociales que se habían aplicado algunos estudiosos al campo literario francés que es la teoría de los campos sociales él creó como sociólogo la idea de que existen campos que son dentro de una sociedad son redes de relaciones entre personas con una actividad común que defienden su producción ante la sociedad en este caso se trataría por ejemplo podría ser el gremio de panaderos el gremio de abogados el gremio de la iglesia lo que sea pero en el caso de la literatura podíamos hablar de lo que llamamos campo literario y entonces ya empecé a notar que yo ahí tenía caja y tenía como la manera de moverme dentro de unos límites porque si no lo otro se me escapaba era muy vaporoso empezar a hablar a hablar como se habla clásicamente de una más una más una más una y los méritos que tenía cada una el problema era generalizado lo tenía desde la más famosa en ese momento que podía ser Ana Rossetti justamente por ese tipo de poemas que realmente todo el mundo estaba hay que decir una cosa que también la emergencia de Ana Rossetti es paralela a la emergencia del destape en España o sea que había todas unas condiciones sociales como dice Murillo unas condiciones sociales que estaban trabajando para que ella pudiera también cuando tú comprabas la interview yo no compraba pero veías en el kiosco las portadas todos los desnudos ella bueno pues estaba en consonancia con lo que pedía en la época y de ahí surge también el estímulo para hacer ese trabajo entonces yo ya cuando tengo la idea de campo literario con Bourdieu digo bueno esto ya me interesa más entonces me pongo a trabajar dentro de esa línea y eso me lleva a investigar a mirar las hojas las cosas bajo otro punto de vista entonces fue interesantísimo porque fue como desmadejar encontrar el hilo de la madeja de golpe me di cuenta que tenía cancha tenía como empezar a buscar hacia atrás entonces me fui al siglo XIX y en el siglo XIX para investigar cuando había empezado el campo literario de Nestaña y entonces descubro que en 1853 también hacen las escuelas para niñas obligatorias descubro que hasta ese momento las maestras podían ser analfabetas que me puso los pelos de punta porque en total a las chicas les enseñaban a cocer y a cocinar y a cuidar niños o sea que la maestra podía no saber leer e inscribir pero a partir de 1853 cambian las cosas o las circunstancias políticas en España se democratiza bastante más el país en parte hay que ver lo que era del siglo XIX y aparte de eso en toda Europa y en todo el mundo la revolución industrial la revolución industrial ¿qué hace? la revolución industrial desbanca al Estado como mecenas antes eran los aristócratas los mecenas de la cultura pero con la revolución industrial nace la industria editorial emerge tal como la conoceríamos hoy entonces tenemos varias coincidencias tenemos las mujeres que empiezan a ver unas dos generaciones ya de mujeres educadas que pueden leer y escribir que pueden traducir que no son exclusivamente monjas hijas de letrados o aristócratas sino que son mujeres de la clase media también que empiezan a tener todas estas competencias está la revolución industrial y hay una emergente industria editorial donde ellas como redactoras correctoras dibujantas traductoras jefas de redacción periodistas pueden encontrar puestos de trabajo y en el ámbito lírico está el romanticismo y el romanticismo que promueve en toda Europa aquí fue una cosa más tenue el romanticismo propicia la libre expresión de los sentimientos entonces todas estas chicas que ya tienen son ilustradas son educadas y que se yo empiezan a escribir sus poemas y hay una antología y por tres llegué a encontrar una antología de la época que había arriba casi 200 poetisas en lengua española en España que borroneaban sus versos y los mandaban a una prensa en rápida expansión crecen las revistas de mujeres bueno las revistas literarias es todo una ebullición ¿no? es un antiguo régimen que cae de la aristocracia y sus mecenas y nace otro régimen y están ellas ahí esas son nuestras grandes abuelas son Carolina Coronado son este a Mujer Júri Gómez de Avellaneda son Rosalía de Castro ¿eh? y entonces en ese nuevo pastel que hay para repartir de trabajos ellas también quieren entrar a tener su parte de hecho dirigen varias revistas sobre todo para mujeres y tal pero ¿qué ocurre? en ese momento los chicos que se daban cuenta de que ahí había dinero para repartir porque aparte estaban y empezaban las subvenciones los premios literarios eran los juegos florales si se acuerdan en esa época cada ciudad tenía sus juegos florales empiezan a darse cuenta de que ellas son un peligro porque pueden venir a comer a la mesa de la creciente industria editorial y quitarle los puestos de trabajo y entonces hay una cosa que investigué y que es una cosa muy muy interesante quizás sea el mayor descubrimiento que hice en ese momento fue darme cuenta que en realidad les cae el San Benito a la palabra poetiza cae en desgracia por todos esos versos edulcorados pero que en realidad lo hicieron para desprestigiarlas como colectivo y mandarlas de vuelta a su casa a lavar platos ese fue el tema y tengo un testimonio luego posterior ya con el modernismo hay una carta de Miguel de 1 a 1 de la Agustina y la Uruguaya donde le dice pues a estos bates modernistas tendríamos que llamarlos también poetizos o sea que era obvio que a ellos que hasta ese momento la literatura escrita por mujeres les había importado un pepino no les interesaba lo que ellas escriben lo que les interesaba era sacarlas de ahí de ese banquete para quedárselo ellos hay que decir que yo estudié economía es decir pese a que a mí me ha gustado leer y que tengo mi mesa de noche cubierta de libros y mi madre decía te vas a quedar ciega me mandó a estudiar economía porque si no me iba a morir de hambre entonces a mí este tema me encantó porque yo dije efectivamente las razones económicas son las de fondo y las de peso y literariamente a mí no me vienen a cortar más la historia porque ellas son tan buenas como ellos el asunto es que hay un pastel para repartir ¿qué ocurrió? que en ese momento nuestras abuelas tan románticas no tenían un colectivo alrededor si hubiera ocurrido en Inglaterra a lo mejor hubiera sido otra cosa pero tampoco porque ahí había un movimiento sufragista muy importante no tenían quien las apoyara no tenían estamentos sociales que las apoyaran de hecho le pasó lo mismo a la Sin Sombrero que es un nombre que se le pone ahora nuevo relativamente nuevo a las mujeres del 27 y que es muy interesante porque es muy sangrante porque ahí sí que estamos hablando de mujeres muy modernas como Maruja Mayo ya sabemos las historias de Maruja Mayo que las voy a contar por ejemplo ¿cómo se llama? María Teresa León con Rafael Alberti bueno a mí la que me gusta es la de las coplas la que fue novia de Muñoz ¿cómo se llama? Concha Méndez Concha Méndez por ejemplo Concha Méndez que decidió no llevar sombrero es la forma porque las señoritas tenían que llevar sombrero de ese cogollo y ella decidió no llevarlo y que además cuando salieron a la Puerta del Sol lo cuenta la Maruja estaban con Dalí y con Lorca los cuatro y Concha Méndez y otra chica más también que no me acuerdo el nombre otra pintora la gente decía lo veía como una manifestación dice Maruja Mayo del tercer sexo porque eso de ir sin sombrero era una cosa todo lo que a nosotros ahora nos parece completamente cursi banal en ese momento era muy importante era realmente un adelanto social muy grande ¿qué pasa? Concha Méndez es el gran amor de Luis Buñuel Luis Buñuel no la deja escribir porque es un celoso tremendo ella era campeona de la pasión en San Sebastián pongo este ejemplo porque está muy bien documentado por su sobrina o su hija que escribió Memorias Armadas que es una maravilla del libro y entonces un día ella llama a la residencia de estudiantes atiende Lorca y dice soy la novia de Buñuel de Luis y entonces dice ah tú eres por fin porque él nunca nos la ha mostrado y se establece una amistad entre la mujer y el homosexual y entre ellos dos él la alienta a escribir y ella sigue escribiendo sus maravillosas coplas sus maravillosas coplas que dicen por ejemplo quisiera ser capitana de la marina mercante y salir una mañana con los males por delante pues esa copla tan absolutamente inocente fue censurada no sólo en su época sino en los años 80-90 del siglo pasado en siglo XX en Iberión mismo el yerno hace la antología de su suegra y encuentra que son demasiado picantes como una mujer podía subir en un barco de marineros y ser la capitana yo investigué y realmente se adelantó 70 años eso fue en 1924 cuando le dan por marinero en tierra a Rafael Alberti el primer premio nacional de poesía que se creó en este país que se lo dan a Alberti ya estaban las coplas de Concha Mendes las de Concha Mendes eran impresentables aquí nadie las quería ver había falta 70 años para que apareciera la primera mujer capitana mercante de la Marina Española o sea que quiero decir que era un libro visionario y que otro gallo nos hubiera cantado a nosotras en Sudamérica de haber tenido esas coplas y no las estúpidas coplas y Alberti y Alberti no es que tenga nada contra él pero es que hay una cosa real Alberti ustedes potejan hay un trabajo hecho por un hispanista oriental por el nombre se nota que es China ha hecho un trabajo en español por supuesto donde ha comparado los diarios de María Teresa León con los diarios de Rafael Alberti y con las mismas fechas a los mismos eventos donde fueron yo no sé porque no lo he traído pero bastaría leer una entrada de María Teresa para ver la sensibilidad la inteligencia la lucidez la finura al lado de la estupidez de Alberti que recordamos todos aquellos que dijo que de Lorca le habían robado su muerte un envidioso pero es la verdad lo que quiero decir es que Concha Méndez es un caso sangrante de un personaje moderno se fue a la Argentina en aquella época se escapó de su familia muy pija una familia muy elegante que veraneaban en San Sebastián con Casa Palacio en Madrid se escapó a Londres después se escapó a Buenos Aires y claro como tenía contactos porque el primo era el embajador y el otro era no sé qué no le pasó nada serio grave y pudo tener en Buenos Aires por ejemplo se hizo muy amiga de Alfonsín Estorne que también en ese momento era una ruptura frontal que había lazos lazos que luego Federico Dionís que es un antólogo de la época hace quizás la antología más importante de todas las que hemos hecho nosotros en los años 30 esa antología de Federico Dionís hay un apartado no las mezcla a las mujeres pero es el único que mete mujeres y aquí están Juan Abid Barburu de Elvira Agustini Alfonsín Estorne y Gabriela Mistral es el único que las mete a las mujeres en estas antologías canónicas y se ha vuelto a recitar por cierto una edición crítica hace relativamente poco bueno entonces eso pasaba con la sin sombrero luego que luego que ocurre luego viene la generación del 50 la generación del 50 pasó lo mismo nosotros hemos hecho el trabajo de rescate de las Atencias de las Ucedas y de las Pacadirres que hemos tenido la suerte de que estas señoras han logrado mantenerse vivas esperando ese reconocimiento porque todavía Victoria Atencia y Juan Julio Uceda acaba de morir Pacadirre que llegó en el año 2018 a ser premio nacional de las letras españolas que es un galardón más encima del premio nacional bueno ¿qué más puedo contar? yo aquí tengo 10 páginas para contarles todo quizás lo único que podría contarles verdaderamente por qué nos interesa a nosotras rescatar ah bueno yo voy a Córdoba me invitan a Córdoba para Mujeres y Letras porque Juana Castro se entera que hay una persona que está haciendo una antología de mujeres en Imperión claro comercialmente Munarres quería rescatar el éxito de Buenaventura de las Diosas Blancas y me encajó a mí desde la historia pero yo tenía que levantar una hipoteca muy gorda porque a mí las hispanistas norteamericanas que yo me comunicaba con ellas varias para pedir información y tal porque no hay nada escrito no había nada cuando yo hice la investigación además no había en internet me decían uy esa antología las Diosas Blancas aquí no se puede hablar de eso en la universidad tenemos un montón de alumnado de color una torpeza brutal poner ese un horror claro ¿qué hacías con todas las mestizas y con todas las de origen indio narrativas del país con todas las afroamericanas era un horror era un horror esa dice antología digo no esto es otra cosa bueno entonces yo tenía que andar caminando también sobre brasas ¿no? en estos temas luego también estaba el tema de que muchas no querían figurar yo me las tuve que caminear una por una ¿eh? yo tenía unas anécdotas maravillosas ¿por qué? porque nadie quería ser metida en un gueto ¿eh? y esta es un poco la pregunta que haces tú ¿por qué antología de mujeres? ¿qué pasa? en un momento dado dijimos yo le dije a Munagris mira vamos a hacer lo que hacen ellos vamos a poner un hombre y el resto mujeres pensando que así iba bien como broma llamé a tres o cuatro amigos y para mi sorpresa todos querían ser ese único hombre me acuerdo Pedro Provencio que es muy serio o sea que era una cosa que les encantaba ellos no tenían el problema nuestro de la exclusión fue así como investigando descubrí varios temas quizás el que más nos interese de Bourdieu de la teoría de campo de Bourdieu es la idea de un capital simbólico esa idea va de lleno de mano por la idea de formar una genealogía es decir ¿qué pasa? el hecho de que ellas no estén en la historia literaria hace que cada mujer cuando cada joven cuando empieza a escribir tiene que empezar todo desde cero y tiene que inventarse la literatura porque realmente no hay mujeres que le hayan enseñado en el colegio salvo Santa Teresa que además está mal leída porque yo estuve haciendo en el 2015 y un montón de conferencias como Santa Teresa mujer de negocios emprendedor y contemplativa y fue una de las grandes mujeres la primera escritora europea fue una gran mujer de negocios que tuvo una cadena de conventos sin un duro ¿eh? 30 conventos o sea que hasta Bogotá y a Berlín fui a dar la charla porque les interesó a las alemanas su otro punto de vista sobre cómo se puede cómo puede ser porque lo que cuentan de Santa Teresa es la copia del Bernini que está en éxtasis así como un orgasmo esa estupidez cuando Santa Teresa fue la mujer quizás más lúcida de su tiempo y de esos orgasmos y todas estas pelotudeces son cosas de italianos que ven todo el amor y bueno entonces empieza una niña a escribir no tiene modelos no tiene a nadie los hombres tienen lo que Harold Bloom llamaba la angustia de la influencia ser una nota al pie de página de Cervantes de Shakespeare de Dante las mujeres son empiezan de cero la angustia de las mujeres es la angustia como era pero esto puede ser una ventaja pero sí déjame de ventajas contáselo a las poetas ellos tienen la angustia de la influencia claro ven 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 con la edad que pasan estas cosas que me olvido del hombre bueno ellas tienen la angustia de no haber tenido gente detrás la angustia de la lectura que le frena le frena la angustia de escribir de realmente si yo nadie tengo atrás que me ratifique está el caso de las chicanas las chicanas por ejemplo que hicieron esa obra tan interesante este puente llamado mi espalda Gloria Anzandúa y Cherry Moraga yo estuve investigando hice un artículo sobre ellas no tienen detrás mujeres alfabetizadas las madres son analfabetas son espaldas mojadas que han atravesado la frontera de México con Estados Unidos entonces ¿cómo hacen? se lo tienen que inventar todo Gloria Anzandúa murió tempranamente de un cáncer es decir la vida es muy dura para ellas no es respuesta a lo tuyo es mucho más fácil de alguna manera tener una referencia una referencia pero un cambio claro ellas tienen la angustia de lo inédito ellos de la influencia pero nosotras la angustia total de lo inédito de lo que cómo voy a creer si no tengo a nadie detrás que sea mi apoyo entonces el hecho de rescatar a las antiguas escritoras ¿por qué? porque así formamos lo que dice Bourdieu un capital simbólico un capital simbólico que es muy fácil de explicarlo cuando nosotros salimos a la calle y vemos que los nombres de las calles los nombres de los hospitales los nombres de los autobuses van de una punta a la otra son todos los nombres masculinos entonces pero bueno claro que es un modelo el otro modelo el otro modelo el otro modelo terrible entonces ahí está ahí está la necesidad de forjar una genealogía que respalde la pluma cuando la mujer va a la hora de escribir es decir nosotras por no tener no hemos tenido nada porque ya vimos fueron compañeras de los Lorca y de los Dalí y de los Muñuel grandes genios y salieron en las fotos con ellos ellos en ningún momento se les ocurrió pensar que ellas también por qué irían a aparecer por eso digo que eso tenemos que hacerlo nosotras esta revolución no podemos quejarnos y decir ay tú tienes la culpa no tío él no tiene la culpa él no se entera él lo da por supuesto que ha visto siempre a su madre fregando los cacharros y bueno pues no puedo creer que tú desees esto o sea que esto es un trabajo que nos compete a nosotras ¿no? bueno yo 20 años después ese mi editor es un editor muy tacaño hiperión y con la historia de que se había perdido a las matrices de la antología ellas tienen la palabra me dio millones de vueltas hasta que le dije bueno pues mira el ensayo inicial es mío ¿verdad? lo firmé yo sola y me dijo si eso te corresponde a ti y me fui a fondo de cultura económica que es una editorial infinitamente mejor distribuida que hiperión porque tiene librerías en toda Hispanoamérica en Estados Unidos y en Filipinas de norte a sur del continente americano y en España y rescaté mi ensayo inicial y les dije y por favor háganlo baratito a 9.90 9.90 le hice un trólogo nuevo un epílogo y le metí una entrevista de un artículo muy bueno que hice en 2007 o sea que aquí está todo digamos la teoría que sirve para cualquier otro campo en donde las mujeres actúen sirve para las mujeres artistas para las mujeres panaderas como dije las abogadas las feministas porque la teoría de los campos es una manera de funcionamiento dentro de la sociedad y entonces esas redes de relaciones entre personas que defienden su producción yo cuando me tocó hacer la antología me di cuenta que las mujeres venían con una tara venimos todas no hablar de dinero ni hablar de ambiciones no hablar de eso entonces cuando yo me di cuenta de eso me acuerdo cuando hice la charla en Córdoba a la mañana vino el periodista que dirigía el suplemento de Córdoba Antonio Rodríguez era y me dijo mira yo no me puedo quedarme ¿puedes explicar de lo que vas a hablar? digo tú me vas a entender lo tenía así fresco todo en cinco minutos le expliqué todo el tipo se quedó así se fue a la redacción y durante todo ese mes todas las semanas cuando salía el suplemento fuimos portadas ellas tienen la palabra un número con tu entrevista maravillosa me acuerdo y de todo porque el tipo se quedó epustuflado y él lo dijo así a ver yo les voy a decir con las palabras de Antonio Rodríguez para terminar porque si no como todo que yo no lo hubiera dicho así a ver si lo recogí aquí espera bueno él dijo a ver bueno no lo sé no lo voy a encontrar pero dijo señoras déjense de pavadas y pónganse a luchar como los hombres rompan el techo y pidan y demanden y decir pierdan la vergüenza más o menos pierdan la vergüenza eso es lo que lo dijo y lo dijo un hombre y a mí me gustó porque dije bueno porque el tipo entendió claramente de qué iba la cosa y digo mira aquí el problema no es que sean mejores ni peores hay tipas sensacionales que yo me quedé como Julia Oceda tú sabes una debilidad mía cuando yo descubrí a Julia Oceda en la biblioteca nacional y por eso esto es una cosa suprema si hubiera sido danesa o yo qué sé le hubieran dado el premio Nobel pero bueno estamos en España no se lo dieron a Rosa Chasset así que ya imaginemos qué podía pasar y entonces verdaderamente la teoría esta sirve para quitarse las telarañas y para ver la manera de trabajar eso fue lo que yo tuve la posibilidad de brindar y di esa charla en el encuentro de Córdoba las conocí a todas yo creo que fue un momento mágico porque verdaderamente muy bello muy bello muy bueno más que bello mágico porque realmente vino la posibilidad de justificar esos encuentros y darles un mecanismo de trabajo una manera de actuar y de las necesidades que teníamos detectarlas yo había estado dos años habíamos leído unos 500 libros comunales sí sí se dice pronto porque muchas tienen a veces tenían 8 y 10 libros y otras tenían 3 o 4 pero tú vete sumando y los descartes y todo eso estuvimos trabajando como locos y él no la ha querido yo espero que en algún momento la pueda a lo mejor recuperar esa antología porque ahí hay poemas creo yo que están a ustedes les gustó mucho sí 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 además hubo una reedición hubo 4 4 millones 4 2008 y es una antología que se conoce es canónica esta antología no ha habido otra igual a pesar de que han salido se han editado muchas antologías de mujeres pero no cuesta ninguna porque yo ahora mismo yo tengo mis reticencias en que me vuelvan a incluir en una antología de mujeres claro porque son malas son malas y además te vuelven a recluir otra vez en el capón en el capón y no lo trajan ahí no hemos adelantado bueno podemos hablar de esto luego si quieres claro pero esta antología era necesaria esta es la mejor esta era necesaria sin duda porque además ahí se rescataron muchos nombres sí 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 que no habían salido nunca de su pequeño amor bueno hay dos libros en la antología que está recogido aquí en el prólogo en el estudio este que es una primera parte todo el campo literario aplicado a la condición de la mujer en la literatura española pero luego hay una segunda parte que es la que dice Cinta que es el rescate de todas esas voces de esa genealogía y de los aportes que fueron dando cada una y lo que hice fue aislar todas las temáticas comunes novedosas y originales por ejemplo dentro de la estela de Ana Gnocetti quienes más trabajaban con eso por ejemplo Aurora Lucca la revisión de los mitos es decir fui aislando grupos de temáticas nuevas y después la parte estilística también que es la novedad que habían aportado la prosa poética tenemos libros de prosa poética que son maravillosos por ejemplo el de Graciela Vaquero ¿te acuerdas? no de Graciela Vaquero Olvido Crónicas de Olvido que es una poeta que crea un alter ego paralelo que es una mujer escuátrica que vive en la calle imagínense una mujer blanca de buena familia de clase media que de golpe cuenta en prosa poética las aventuras que vive con esta otra que se llama Olvido y que vive en los bares en la calle en los umbrales y tal o sea que es muy para mí yo cuando recibía todo ese material decía pero bueno esto yo no lo leo de los chicos esto es verdaderamente original es una cosa nueva es decir hay un punto en la perspectiva del oprimido que los hombres en general en ese momento no lo tenían no sé me parece a mí en el prólogo también mencionas las subrayas que el castellano de Sudamérica es diferente de aquí que tiene como influencias más cosmopolitas de los que bueno en nuestra poesía quizás intervenga el hecho de que al haber tantos emigrantes europeos cultivados que traducían porque llegaba de golpe un ucraniano y le decía ah tú puedes traducir de aquí bueno venga el otro un griego un alemán yo cuando iba al colegio en Buenos Aires tenía apellidos en la clase que eran me acuerdo siempre Ferkowicz Dubrovnik Ferkowicz de una compañera es decir aquí cuando llegué dije pero por favor todo González quiere Fernando te das cuenta entonces eso hace todo una cantidad enorme de gente enriquece la inmigración enriquece claro sin ninguna duda después también no sé si nos quieres hablar de ella resisten bueno lo que pasa es que de golpe los libros se me imponen cuando un libro aquello de cuando digo lo que digo es porque me ha vencido lo que digo hace mucho tiempo que quería reunir mis artículos pero no encontraba la manera de juntar por ejemplo una entrevista con Julia Oceda y un artículo sobre mujeres surrealistas artistas plásticas cineastas y qué sé yo y entonces hace cosa del año pasado me encontré con Concha Hernández que creó el festival Ellas Crean en Madrid que trae 12 años y que un día públicamente dijo me inspiré en el título de la antología de Noni entonces la vi en una presentación en Madrid con los recortes tras los recortes que la echaron de nada y le dije Concha tu festival ahora tendría que llamarse ella resiste y se rió pero obviamente no le va a cambiar el nombre ella en su festival pero el título era mío entonces dije este es un título que puede me permite abarcar a todas las plásticas las cineastas las poetas y se me ocurrió reunir algunos de mis artículos sobre todo prólogos de libros entrevistas hay entrevistas valiosísimas por ejemplo Julia Aucena dice que es la mejor entrevista que le hicieron nunca lo ha declarado Pacaguirre hay una entrevista a Pacaguirre una entrevista a Juana Castro hay prólogos sobre ese Aurora Luque María Eloy Berta Piñán es decir lo mejor y una entrevista que yo creo que es excelente por las preguntas sobre todo que hizo Concha García con Álvaro Sude para Ínsula la revista de la Real Academia todo ese material más el material sobre Gertrude Stein sobre Anne Sexton una genealogía de la literatura lésbica desde Zafo hasta nuestros días ¿cómo hacía yo para meterlo? y entonces encontré que este título era un paraguas y por supuesto elegí mis artículos que yo creo que están más logrados lo he escrito cuatro veces más pero aquí he puesto como una selección ellas resisten de lo mejorcito que yo estimo que hay y esto lo vamos a presentar el miércoles con Concha y Rosa Lentini en en Animal Sospechoso Animal Sospechoso a las 7 de la tarde muy bien y van a leer su poesía gracias muy bien muy bien muy bien me ha visto al jurat y hay pocas donas que han de jurat que es femenino y me ha de ser famosa pero tú sabes que este discurso no está su unido todavía hay muchos feminismos claro Hoy es la tercera jornada de las Donas en San Ciudad, que es un evento que estamos repitiendo porque creemos que es muy necesario para visibilizar la obra de mujeres literarias y en la de hoy tenemos a tres grandes de la poesía. Y ahora es show time. ¡Suscríbete! Existe una literatura específicamente femenina, es decir, se empieza a hablar de la necesidad de incorporar a las mujeres al discurso literario o a la discusión literaria. Es adorable pervertir a un muchacho, extraerle del vientre virginal esa rugiente ternura tan parecida al estertor final de un agonizante, que es imposible no irlo matando mientras ella cula. Luego, posterior, ya con el modernismo, hay una carta de Miguel de Unamuno a Adelmira Agustini, la uruguaya, donde le dice, pues a estos bates modernistas tendríamos que llamarlos también poetizos. O sea que era obvio que a ellos que hasta ese momento la literatura escrita por mujeres les había importado un pepino, no les interesaba lo que ellas se quieren, lo que les interesaba era sacarlas de ahí, de ese banquete, para quedárselos ellos. Yo había edificado un poco, había construido mi personalidad en el exilio alrededor de ser la extranjera, la marginal, pero de golpe me encontraba con un montón de hermanas de profesión que estaban en la misma circunstancia que yo y eso me atraía muchísimo. Nuestras producciones pasaban desapercibidas para la prensa y los medios cuando se hablaba de alguna mujer poeta y se nos encajonaba siempre a otro lugar, que era el lugar común, ese cajón común de las mujeres, como si fuésemos todas un grupo homogéneo, sin diversidad. Sabíamos que llevábamos demasiados años arrastrando una falta de visibilidad generada por el desprecio o el ninguneo que la mayoría de académicos y críticos sentían hacia la producción poética de las mujeres. Y ahora es tu hora. ¡Suscríbete! Nosotros también creemos que el techo de cristal hay que romperlo también desde la iniciativa personal y colectiva de las mujeres, aportando una obra, una obra que sea sólida, como la de las cuatro mujeres que tenemos hoy aquí, y luchando, como hicisteis vosotras, para que se modifiquen las leyes de una manera directa. Con su poesía descarnada, durísima, impactante, de la que Pierpaolo Pasolini expresó su profunda admiración con estas palabras. El fondo del libro de Amelia Rosselli es la gran cultura liberal europea del siglo XX y lo es con un esplendor excepcional. Diría que nunca, en estos años, me he topado con un producto de este tipo, tan poderosamente amorfo, tan objetivamente soberbio. Una conciencia de mujer, poeta, militante, justamente para contribuir a la creación de esta tradición y también para marcar las diferencias, este ámbito tan de minorización, donde las mujeres poetas, tercera minorización, en lengua catalana nos encontramos. Parto también del punto de vista de Catherine McNerney y de su libro Double Minorities in Spain, que ya es un clásico, y a partir de aquí, cuando elabore la antología contemporánea, poetas catalanas del siglo XX, que eran todo poetas vivientes, me planteé por qué estas mujeres habían sido minorizadas. Antónia, buena chica, ingresó ya a cadáver. Carmen, muy educada, vaqueros, blusa beige, y Raquel, silenciosa, es el amor. Amor de amoratarse, amor que es amoldar y amantillar, amor de amenazar, amor de amurallar, amor de amartillar y de amasijo, amor de amortajar. Rosa, Lola, María, Inés, Luisa, mi amor, compañero, mi amigo, mi enemigo. Rafael, 20 años, arma blanca, su novia en una calle. José Pablo, dos hijos, divorciado. Y Raúl, empresario, gran sonrisa, el amor. No soy partidario de que tanto en castellano como en catalán, es decir, el machismo, en catalán se llama, se diga machismo, no masclismo, que sería el vocablo correcto en catalán. Porque viene, en definitiva, siempre del inglés, del macho style, de Hemingway, los toros y todas estas tonterías. Soy solo una mujer, y ya es bastante. Y ahora, es tu hora.